Sí, bueno, acompañando al Intendente Ríoseco, realmente a mí me pone muy contento que Cutralco haya instalado este laboratorio de medición de energía eólica. Creo que es un paso importante, uno de los primeros pasos importantes para desarrollar a partir de esto el polo tecnológico y este proyecto que se viene desarrollando desde Cutralco para lograr la fabricación de aerogeneradores, ¿no es cierto? Que sabemos que es una de las energías limpias, renovables y que va a necesitar el mundo, no solo la Argentina, sino el mundo. Y acá que estamos en un lugar medianamente, por así decirlo, privilegiado para desarrollar esto. En su mensaje el Intendente de Ríoseco agradecía que el municipio de Plaza Huincol se sume, se incorpore a la producción de aerogeneradores y además de manera activa. Sí, nosotros nos vamos a sumar todo lo que sea, como lo dije siempre, para el desarrollo de las dos comunidades. Creemos que yo represento una comunidad y, digamos, sería, lo vería muy mal, ¿no es cierto? No negarle a la población de Plaza Huincol poder participar en un proyecto de importancia como este que apunta al futuro. Y por nuestra parte, bueno, ustedes ya saben, es de público conocimiento, hemos empezado gestiones con Enarsa, por un proyecto de otro envergador, o sea, de más potencia que es para el sistema interconectado. ¿No es cierto? Eso, bueno, ya está la torre de medición, que ustedes la han podido ver. Bueno, nos están midiendo los datos y de acuerdo a esos datos, se va a buscar el modelo que más se adapte a la zona y después los inversores, ¿no es cierto? Eso lo hace Enarsa. Eso lo hace Enarsa. ¿Avanza según los plazos establecidos que se ha mencionado? Sí, vamos adelantado en realidad, porque iba a venir otro tipo de equipo y pusieron la torre esta de 86 metros que tiene, con 5 anemómetros y otro tipo de instrumental. Que Copelco, que también se suma al proyecto, porque, bueno, mi intención es que ellos hagan el mantenimiento. Y bueno, seguramente va a estar emplazado en Cutalcú y Plaza Huincol. Cutalcú, digamos, en esto estamos trabajando en forma conjunta, mancomunada y pensando en el beneficio de las dos comunidades, ¿no es cierto? ¿Y esto tiene que ver puntualmente, Genatacio, digamos, cuando hablaba de los inversores, ¿se va a encargar Enarsa? ¿Ustedes van a aportar? No, Enarsa. No, es un proyecto de más de 40 millones de dólares. ¿Y todos los inversores los buscan ellos? Sí, sí, lo buscan ellos. Es un proyecto de Enarsa. O sea, nosotros lo que ponemos es la tierra, que esté libre, digamos, de que el proyecto no tenga que pagar servidumbre por las tierras y demás. Y bueno, después hay cánones que cobra el municipio. Y en esto es lo que queremos que también entre Copelco, porque es la cooperativa de electricidad local, que ya tiene larga experiencia con el molino que ustedes saben que hay puesto desde el año 95, para que haga el mantenimiento y también quede el usufructo. Y porque es un parque que va, si Dios quiere, y los vientos quieren, y los inversores quieren, va a ser de alta potencia para meterlo en el sistema interconectado. Una vez que se terminen los estudios, se tengan los inversores, ¿cuánto estiman ustedes? ¿Qué es el plazo como para ya armar, digamos, todos los aerogeneradores? No, 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 no te puedo, la verdad no te puedo decir, ¿no? Porque además hay una situación, hoy por hoy las condiciones en la Argentina van cambiando, no podría arriesgar, sería irresponsable de arriesgar un plazo. Pero bueno, la gente de NAR se está trabajando, cuando ustedes han visto mes a mes hay progreso y se va avanzando en las primeras etapas del proyecto.